pues muy buenas a todos hoy en este vídeo de consejos os vamos a contar cómo lograr todo el equipo todo el set de habel en dark souls 1 tanto armadura como escudo su espada y por supuesto también su anillo y creedme que si en algún dark souls las armaduras son importantes es en este os va a ser muy muy útil sobre todo para determinados voces así que nada sin más preámbulos vamos allá vamos a por los consejos en primer lugar vamos a hablar de cómo lograr el anillo de habel vale para ello lo que tendremos que hacer entre otras cosas primero es en la parroquia de los no muertos llegar hasta donde está el andré y luego bajar hacia el jardín de la zona de jardín tenebroso para ir a buscar a uno de los voces son los primeros del juego que es la mariposa lunar vale como sabéis está por estas ruinas de aquí y se trata bueno pues de derrotarla para desbloquear la siguiente zona que como veis subiendo estas escaleras cuando lo derrotamos nos encontraremos ni más ni menos que con pues un herrero que ha fallecido y del que podremos conseguir una llave del sótano de la torre de vigilancia por la cuenca tenebrosa dentro de esta misma zona encontraremos bueno pues primero una hoguera y seguidamente ya subiendo por esa zona todo por arriba que íbamos hacia donde está la hidra pero en vez de ir a por ella nos iremos todo a la derecha toda la derecha no a por la hidra sino por la derecha y nos encontraremos con este torreón y como veis con ella con este este dolor se abrirá con esa llave que habíamos encontrado y aquí estará el gran el bueno de habel que aquí lo tenéis y vamos a usar y aquí viene el primer consejo de cómo derrotarlo fácilmente sin usar armas tenemos que subirnos hasta aquí arriba de las escaleras y a dejar que nos intente golpear por supuesto sin tocarnos porque así él también se caerá nos caeremos los dos veis que nos quita vida pero él también irá perdiendo vida con lo cual hay que repetir este proceso pues como unas 10 veces así que tener paciencia y repetir el proceso sin que os toque sobre todo y curandos porque si no os curáis podéis también moriréis claro bueno pues como veis después de unas 10 veces por fin habel acaba muriendo y aparte de darnos 3.000 almas nos da pues nuestro primer objeto que será el anillo de haber que con el cual sabéis podemos llevar mucha más carga nuestro personaje veis ya lo podemos equipar y rodar deprisa así como poder llevar el arco y la espada a la vez nos va a ser muy útil ahora nos vamos a por el resto del set y para ello ya tenemos que haber llegado a los londos bueno ya aquí la primera puerta en contra de la izquierda hay una hoguera muy recomendable usarla y luego ya si nos vamos para la zona de delante tenemos que derrotar a este caballero justo aquí entre estas dos puertas abrir la de la izquierda y en esta puerta de la izquierda tenemos un muro invisible justo en la chimenea que si lo golpeamos pues bueno se nos abrirá y habrá que descender por estas escaleras hasta una zona muy oscura en la que nos encontraremos varios cofres y en el primero de ellos no hay ni nada más ni nada menos que encontraremos los guantaletes y las polainas de habel en el siguiente nos encontramos con el yelmo y la armadura justo al lado tenemos su gran escudo y finalmente su arma que es la conocidísimo el diente de dragón vale luego está este que es un mímico allá vosotros si queréis hacerlo o no pero bueno que lo que os digo este escudo como veréis y a mí me ayudó mucho mirad como resiste hostias primero contra uno de los bosses más difíciles para mí contra los send y smoke contra los cuatro reyes aguanta lo que le echen como veis aquí le podéis ir dando que casi nos quita vida e incluso contra nito que para mí me costó mucho y esta armadura me salvó la vida así que nada si sois principiantes en dark souls os aconsejo mucho está este set de habel adiós